Hola, antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos Hola chicas, el día de hoy les traigo un maquillaje muy bonito, muy elegante ser una waifu sexy, ok? entonces vamos a empezar este maquillaje super rapidísimo recuerden que todos mis maquillajes trato de hacerlo lo más rápido posible, muy prácticos y espero que les guste, si tienen alguna propuesta del siguiente video háganmelo saber en los comentarios que yo los haré entonces empecemos para empezar estaré utilizando la midsing palette de nombre Adele de la marca KJ estaré utilizando este color que acabo de señalar, lo estaré aplicando en todo mi párpado con movimientos circulares para segundo color estaré utilizando este y lo estaré aplicando con una brocha de difuminar muy suelta lo estaré aplicando de la cuenca hacia arriba con movimientos circulares recuerden difuminar, difuminar y difuminar para tercer color estaré aplicando este morado y este morado va de la cuenca hacia abajo o nuevamente tratando de difuminar muy bien combinando estos dos colores para que se vea un degrade ya por último estaré aplicando este color vainilla y lo estaré aplicando como para marcar nuestra cuenca esto nos va a servir de guía ahora estaré utilizando este pegamento de glitter y estaré marcando la cuenca con el mismo pegamento ahora para darle color estaré utilizando este pigmento muy bonito que es como holográfico y lo estaré aplicando donde marcamos nuestra cuenca ir poco a poco aplicándolo con una brocha de lengua de gato ahora para dar profundidad en el canto externo estaré aplicando esta sombra de color negro con una brocha de difuminar un poco más pequeña y la estaré aplicando poco a poco tratando de combinar el pigmento con este color negro y tratándolo de subir poco a poco para integrar los colores nuevamente me regreso con la brocha del primer tono de transición solamente es para juntar y difuminar un poco más ahora para que nuestro maquillaje se vea aún más difuminado estaré tomando el primer color que pusimos anteriormente el color carne y lo estaré poniendo cerca del hueso de la ceja tratando de difuminar y difuminar ahora para las pestañas estoy utilizando estas pestañas que las adquirí en Cosméticos Buu y las estaré pegando con pegamento transparente ahora vamos a dar luz en el lagrimal y estaré utilizando este iluminador estaré utilizando el color morado y lo estaré aplicando cerca del lagrimal ahora vamos a dar color con una brocha un poco más pequeña y el tono color vino lo estaré aplicando cerca de la línea del agua ya para terminar nuestro maquillaje estaré aplicando máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores para nuestros labios estoy utilizando este color como vino de la marca NYX liquid strike muy bonito y este maquillaje ya está terminado chicas espero que les haya gustado recuerden que es algo súper fácil pero muy bonito y sexy nos vemos bye 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 bye